Estas son las minutas salvadoreñas Estas son las minutas salvadoreñas, a los niños les gustan Pues si estas son las minutas Y con estas no se preocupe, con diez octavos hace... Con diez octavos hace dos, no más Más Jale un montón de hielo Por eso En otras partes cuesta treinta y cinco Bueno aquí treinta y cinco cuesta, vamos a ver aquí a los muchachos Que están haciendo verdad Bueno pues Aquí está niña Mari Yo a ella la dejé haciendo la comida y ella aquí sabe A comer ha venido, pero hasta el resto la tiene va Por eso, y a mí me está dejando bien delgada y ella está engordando Estaba bien delgada y el alba loco engordando No delgada si supieran que no me quedan los pantalones Y se me cae el pantalón mamacita Cabal así voy a andar yo Si esta se ahumó Se ahumó por empujerle la leña para allá Ya dónde está la tortilla Bueno pues Aquí vemos que ya estuvieron una verdad Ya Ya Y ya les abundan muchas No pues claro Somos mujeres que... De trabajo Despertas Sí hombre Ya es... Solo de... Todos mujeres que grandes Pues si No pues si No pues si La venda me he quitado Sí Con lo que me pueden agarrar rápido a vos Más que... Quería comer hielo este y... Digo no no quería verdad No lo quise Porque eso le hacía daño por la... Voy a terminar peor, más física Ajá Bueno eso sí Yo tengo infección en un pulmón Me dijo Ah Juega No sé No he tomado infección 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 Por decirle no he tomado antibiótico Pero bueno mal que no he tomado infección Bueno pues así lo distinguimos los salvadoreños No hay que equivocarnos No hay que equivocarnos No hay que equivocarnos No hay que equivocarnos Exactamente Vendiendo a la vaca Minuta salvadoreña Minuta casera Qué rico Arruinar todo Todos traen un huacal cada uno Mucha ¿No quieren? No gracias No si no pica No, no Gracias Gracias ¿Qué quieren? ¿No quieren? Todos traen Minuta le pedimos a dar para calor hombre Esto pica ¿No quiere usted? Esa que pica Esa que pica Esa que pica ¿Cómo quedó? Esa que pica Esa que pica Esa que pica Esa que pica Esperense, esperense Dele primero a la pati Esperense Esperense Primero que le de César a la pati Esperense El mismo es Balmori El mismo es Ah pues entonces primero le voy a dar yo la pati Para que apruebe ella Y después que aprueben ustedes Por lo que el de San Juan trae más agua No hombre para nada No hombre para nada Bien tiene más color que anda No es eso Esperense, no diga todavía Le voy a dar las tres Vale Le falta otra Bueno ahora Ya está ya Ya sé la opinión Ya que dijeron Ahora vamos a ver Ya vi usted Sí, yo ya vi de que dijeron Ya solo con el taller Vi de ellos lo que dijeron Viene Y apuesto le aseguro Quien va a decir a pati Quien va a ganar Quien va a ganar Ellos van a ganar Ya van a ganar Ya van a ganar Ya van a ganar Ya van a ganar También no digan la opinión No vale A pati y a iris Veo que le gustó más otra No vale Por eso Por eso Por eso Por eso Vaya Ahora bien Se sabrá la verdad ¿Usted? No, la alma no quiere No le des que ella no come Cosa de pobre Dice Yo sí No quiere No broma mija Bueno A mi me gusta algo picocito Yo estoy echado Va Me lo echado Nunca Aquí me dio Me gustaba más esto Porque trae picante Y el chile Y el chile Vaya ¿Cuál le gustó más? La mía La preferida La de Samuel Ay Ay Allí hay amor Allí hay amor Vamos uno y uno Allí hay romance Vamos uno y uno Yo te iré No me la hago No 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 la misma La misma La misma Vayan a hacerlo ya Lo que pasa es que yo ando la esencia ¿Cuál le gustó más? Vamos a ver Con su voto Con su voto El mago El mago es la misma Entonces ¿Cuál le gustó más? Diga Diga Yo la del mago Anti menos salada Ah Vamos uno Tres melancas Te despido vos No 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 le gustó la mía No No Uno y uno Vamos Uno y uno quedaron Bien La pata le dio a él Y la mía Ah Si es cierto va Así que para que nadie Hay que darle la alba Para que ella Que valor usted La alba no quiere No Es que la de José Está algo como Ya probó la de César Ya probó la de César Pruebe la mía Ahora Pruebe la mía Vaya Pruebe la de Balmori La de José ¿Cuál le gustó más? Es cierto Una está más salada Que la otra ¿Cuál le gustó más? Es que no está muy tan simple No Es cierto No Tan simple Y tiene un saborcito Bien rarito Como el cloro Toma ¿Cuál le gustó más agua? Como que el hielo de él Traía más cloro No 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 Si le revolvió agua Ah pues por eso Le siente el calor Si es que se siente bien rarito Como no sé ¿Todo desperdí pues? Sí Ya lo siento A mí me gustaron las torticeras Así que Quedaron empatados Ganamos Ganamos nosotros entonces Es que mire Si nada me Apruébelo A mí me gustaba el Mago Está más al lado de esta ¿Cómo voy? Esta está más al lado Ya ve Mira que chiquita A ver A ver A ver está bien Viene Brian para ver A ver A ver Ya ve Brian Y poquito Ve Cuela Si pica esa Bueno gente Dejen el de caminar pues ¿Quieres ver Brian? Yo sé a quien le gustó Ver Dijo usted camarada Usted dijo No va a probar Echale agua Vayan Mucha agua anda Es bueno que es malo Solo porque Yo no le quisimos dar el hielo Mucha agua anda No se se mueve Es que el anda fresco A la mamá ¿Quieres que se la haga? Pues si Díganle que le parte el hielo A su mami Esto es triste usted Cuando uno no tiene que comer Si No es que A los salvadoreños Es que tiene una triste semilla Me quemé Me quemé Bueno pues aquí estamos viendo Los muchachos que ahorita Están disfrutando de una Rica Minuta Minuta De las que yo la mandé a comprar Muchachos Minuta de este los salvadoreños Si Que compre el rallador Mmm Cabal Con un rallador Hacemos minutos más Pues claro Pues si Venta de minuta Vamos a hacer aquí Minutas amor Vamos con los Chicas ¿Cómo es? ¿Cómo es? Minutas amor ¿Cómo es? No pero mira pati Minutas amor Con la cuchera va a estar ahí Sin nada Si Solo con la cuchera Me ponen vergüenza Me ponen vergüenza No hombre Supiera que la comida Era como me gusta Me encanta Ay ay Agua, agua, agua 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 Para que? Toma Lu No si que No osea me gusta porque Como uno en la casa No come nada Es que eres mailloso Mailloso la cosa Mailloso la cosa Mailloso Bueno pues Yo ¿Qué va a hacer usted? ¿Verdad que si? ¿Qué va a hacer usted? Ah por ahí un secreto mija Ya se Me puede contar Yo ya se ¿Quién quiere matar a la milla? A robar comida o Yo Solo labio Me desprecian No Yo gracias Pero no ahorita Como labio dice Está bueno Está bueno Yo si quiero Para mi picante no me gusta Sabor 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 No me quedo la mal No me quedo la mal No tan No tan Ay que carita Como le hace hermano? Está salgadita Esa que anda Brian Si pita Brian venga para acá Le he echado como 5 Como más de 10 chiles Brian Esto necesitamos Aquí Prueben a ver Nosotros porque no hallamos chiles Demasiado chiles No porque le vamos a echar más Dios me guarde Mira si No Así como están esas Todavía Así pasan va usted Pero que mucho chiles Demasiado también Muchos chiles generan rápido Es verdad que con mi ayuda Si ya van a terminar ligero Si hombre Miren Ya poco le falta Con sus ojos Ah pero con mis ojos Le estoy ayudando Que pueda más ligero Miren Hueviándole el huevo No ya le pedí permiso Ya Me está robando el huevo Me está robando el huevo Uy Ya le pedí permiso Ya le pedí permiso Y esa olla que está en el suelo La prueba usted O usted anda ¿Quién me botó la olla? Samuel Yo no Si aquí hay una olla ¿Se cayó? Que no Se me botó Prueba la de José Este Brian Brian Si pica Ah Trae que los otros Están poniendo el vieje Nosotros somos el jurado Lana picante Y lana simple Sin sabor de sal No Falta limón Un sal Un sal ¿Qué? Espera Uy pofajera que aquí hay mucho calor No Es que yo creo que va huyendo ya Porque peligroso no le pidió permiso a Iris Peligra 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 la patria Peligra la patria Exacto Peligra que lo saque huyendo ¿Le da una mordida o no? Vaya que le de una mordida Uy Mordida Está bordo Aguanta Un módico Tres Ahí come carne Jajaja Ya no quiero Menos mal que quiere una mordida Mesa Verse el alba Toda la masa echamos Para que le quiten tu fajo Una guillaje le quiten Y más que tiene Lo voy a acercar a ustedes Si Ya acercándose ¿Para ver ya? Si ya está cerca